Hola, yo soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis, Consejería para la Vida Cotidiana, y hoy quiero hablar contigo sobre el tema de culpa. Culpa como tal es un estado de derecho. Una persona es culpable cuando ha roto, ha violado, ha infringido una ley, un pacto o un mandamiento. Pero muchas veces nosotros vivimos con una culpa que nos imponemos y quiero platicarte el caso de uno de mis pacientes, Don Pepe, que ya tenía 80 años y llega a Consejería porque él se siente el hombre más malo de este mundo. Al conversar con él, ¿por qué se sentía tan mal? Dice, porque yo cuando estaba estudiando, dice, mi mamá trabajaba durísimo para sacarnos adelante y ella me mandó a estudiar a otro país. Y yo hice loco por 5 años. Y cuando regresé tuve que ponerme las pilas y empezar a trabajar en todo lo que pude porque nunca le pude confesar a mi mamá que yo le había engañado todos estos 5 años. Entonces, para poder ayudar a Don Pepe tuvimos que pedirle perdón a Dios porque él había engañado a su mamá y después recibir el perdón de Dios y pedirle perdón a Dios por ser tan mentiroso. ¿Verdad? Y eso liberó toda la culpa que él sentía. Ahora, si tú has sentido culpa porque tú te la impones o porque alguien te la impone, tú puedes pedir perdón y puedes perdonar a esa persona por haberte impuesto la culpa y renunciar a su poder y a su autoridad espiritual y decirle, Señor, hoy elijo, escojo y decido vivir en libertad. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.